Porque ustedes quedan ya muy estirados o quedan muy así como algunas alumnas que yo he tenido les gusta manejar así No, esto es muy cerca, no, deben de quedar así Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy vamos a aprender a ubicarnos en el carro automático Y señores, bueno, puede ser la primera vez que ustedes lo manejan, entonces bueno, vamos a aprendernos a ubicar en el carro automático Pues para poder desarrollar una conducción cómoda y eficiente Ustedes saben, entre mejor sea la posición de nuestras herramientas para operarlas Pues mejor va a ayudar a que, superando un poco el miedo, pues podamos conducir de una manera correcta nuestro carro automático Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha Le estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso Bueno, lo primero que debemos de hacer es acomodar nuestra silla Y señores, lo primero acomodarnos en la silla entonces Ustedes van a agarrar, yo sé que este carro no tiene embrague, ¿sí? Entonces ustedes van a coger con el pie izquierdo y van al lado izquierdo del freno Van a poner su pie en el piso Cosa que cuando ustedes estiren el pie, les sobre un poquito de pierna O sea, no queden totalmente por allá estirados, ¿sí? O sea, ustedes van a hacer recorrido como si fuera el freno, pero al lado No en el freno como tal Con el pie izquierdo les debe quedar más o menos en este ángulo, ¿sí? Ni muy acá, miren, ni muy así Porque esto ya es muy encima Pero tampoco por allá que queden perdidos Que estiren toda la pierna Y pues les quede ya en un ángulo de 180 grados la pierna Les tiene que quedarse muy ligeramente flexionada la pierna Bueno, por otro lado Bueno, ahora, ¿qué tan reclinada debe quedar la silla? La idea es que ustedes con su brazo izquierdo Pero bueno, con el brazo, el que sea, la muñeca Les quede encima del volante Sí, señores, la muñeca acá Si ustedes al estirar el brazo, digamos O sea, sin moverse de la silla, ¿no? Así Si ustedes al estirar el brazo, digamos, quedan por acá así, muy metidos No Quiere decir que tienen que acercarse un poco más ¿Cómo? Con esta palanquita de acá En el anterior paso, el de quedar lejos o cerca Es una palanca que tiene acá la silla, aquí debajo Tiene una palanca, la levantan Y así, pues, suben o bajan el asiento Perdón Se acercan o se alejan Listo La pierna les quede ligeramente flexionada Ahora Aquí, en esta palanquita de acá que ven Pues esto sirve para Echar el asiento hacia adelante O reclinarlo hacia atrás Quedar con mucho blin-blineo Entonces, ¿qué van a hacer? La idea es que ustedes reclinen la silla De tal manera que la muñeca Les quede cómodamente Encima del volante ¿Para qué? Para que al agarrar con el brazo el volante A ustedes les sobre un poquito de brazo también Listo Porque ustedes quedan ya muy estirados O quedan muy así Como algunas alumnas que yo he tenido Les gusta manejar así No Esto es muy cerca No, deben de quedar así Que con el brazo bien estirado La muñeca toque Cosa que al devolver la mano Pues queden así Listo Y también, bueno ¿Qué tan arriba debe quedar la silla? Algunos carros tienen una cosa Para hacerle hacia abajo Así como en una peluquería Otros tienen esta perilla Si ustedes son personas Que miden 1.60 Hacia abajo Deben de dejarla Lo más arriba posible La silla Si ustedes por el contrario Ya miden Entre 1.60 Y 1.70 Deben de manejar Un rango medio En la silla Si ven que baje un poquito Bueno Pero si ustedes son personas Que miden como yo 1.80 O más Pues Sencillo Lo más abajo posible ¿Esto para qué? Siempre buscando Que al manejar Podamos mirar Lo más al fondo posible Somos muy altos Y ponemos la silla Lo más arriba posible Vamos a tender a ver el piso Pero si una persona Es muy bajita Y ya pone la silla Muy abajo Pues obviamente Acá viendo es hacia el horizonte La idea es poder mirar El asfalto Pero por ahí Una distancia de 100 metros Segundo paso Pues obviamente Colocarnos el cinturón Y vengi ¿Por qué primero no el cinturón? Ah bueno Póngase el cinturón Y después acomodela Así que verá Que amarrado Entonces Tiene que llegar Ponerse el cinturón Pues muy sencillo Segundo paso ¿Listo? Y listo Último paso Señoras y señores Ustedes acomodar El espejo ¿Listo? Muy importante ¿Qué tienen que ver En los espejos? ¿Cómo lo acomodo? Muy sencillo Con este espejo Ustedes lo van a acomodar De tal manera Que miren Todo el video atrás Obviamente desde su punto de vista ¿No? Tienen que ver todo el video atrás Si ven que esto parece Como la parte de atrás De un videojuego Cuando uno llegaba En los videojuegos Y le daba a mirar Para atrás a los carros Pues miren Se ve toda una pantalla Aquí atrás De lo que viene O lo que no viene ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que ustedes siempre Que se cambien de carril Miren primero este espejo Y luego confirman Con ya sea Si van a cambiarse a la derecha Miran primero este Miren que se ve perfecto Hacia atrás Y luego confirman con ese Que no haya nadie justo al lado Si se van a cambiar Al carril izquierdo Pues miran primero este Y luego confirman con este ahora Los laterales ¿Cómo los vamos a acomodar? Como se pueden dar cuenta Bueno esto al ser una camioneta Pues tiene mucho Mucha Mucha Como mucha cola Así hacia atrás Entonces obviamente La idea es tener un pequeño Punto de referencia De la camioneta La idea es que con Un 10 15 Máximo 20% Del espejo interior Miren este pedazo de acá Ustedes miren La camioneta Y con el resto de espejo Pues miran El asfalto Obviamente Como se dan cuenta Si ven que se ve Medio asfalto Y medio cielo Pues obviamente Hay esa línea de fuga Entre el asfalto Y el cielo Se tiene que ver En toda la mitad Ahora vamos a mirar El otro espejo En el otro espejo Pues sencillamente Es lo mismo Miren Entre abajo y arriba Se ve la mitad Desde su punto de vista Se ve la mitad Aquí se ve el andén Y llega hasta la mitad Y aquí se ve el cielo Y lo mismo Se ve un 10 15% la camioneta Y el resto Se ve hacia afuera ¿Listo? Bueno y ahora ¿Cómo acomodo los espejos? Pues muy sencillo Donde dice mirror Ahora los carros actuales Hay carros que es con la mano Así como mi tigre Mi centro blanco Pero hay carros Como esta camioneta Como el Genesis Como el carro deportivo Que tienen una cosa Que dice mirror acá Entonces aquí está left Con este acomodan El espejo izquierdo Con este acomodan El espejo derecho Y con esto lo mueven Hacia arriba Hacia abajo Izquierdo o derecha Dependiendo lo que necesiten Y bueno gente linda Eso fue todo Por el video Un video cortico Como acomodarse En una camioneta O en un carro automático También Tres pasitos Muy sencillo Bueno Espero les haya servido Este sencillo video Para puros aprendices Con mucho cariño Con mucho amor Si usted ya sabía esto Manejar Pues bueno Téngale paciencia A los que no sabían esto Listo También Mi curso en Patreon Use ustedes Bueno lo que pasa Yo si estoy dictando clases En este momento Pero pues solamente Puedo atender Como a 7 o 8 personas Al mes Entonces obviamente Pues tengo Pues gracias a ustedes Tengo muchos seguidores Y eso Pero pues solamente Puedo dictar De a 8 personas Por lo tanto Van a quedar faltando Muchas al mes Siempre Entonces Que van a hacer ustedes Aquí abajo Como comentario destacado Les voy a dejar Mi curso virtual De Patreon Donde ustedes pueden ver Mis 40 mejores clases En el orden En el que ustedes Debían de aprender Está súper bueno Súper económico Y bueno Para que vayan Lo revisen Aquí les dejaré El link Como comentario destacado Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!